En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 20. del mes de septiembre del año 2021 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Plaza Lama, la supertienda. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net y por El Serrano TV, la televisión de la sierra para República Dominicana y el mundo. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Caribe Mix. A su derecha, la K y la M, compartan esta suscripción con sus selectas amistades para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción, la cual realizamos de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Por favor, y para aquellas personas que también deseen seguirme a través de mis redes sociales, como Iván Mieses, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción. Un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde nuestros estudios, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los internacionales y encargados de la dirección técnica de nuestra producción, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos permite hacer uso de la palabra ante este distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que nuestra entrega formal, como cada noche, preparada con amor, esmero, pasión y profesionalidad, resulte de su completo agrado y aceptación. Miren, en esta semana nosotros vamos a destacar aspectos técnicos, porque recuerden que ya la NBA, como bien he señalado, tiene ya su inauguración formal y su aniversario número 75, el día martes 19 de octubre. Pero también una noticia importante que voy a compartir con ustedes, es que también la NBA también va a iniciar su pretemporada. Una pretemporada, señores, que va a iniciar un día domingo 3 de octubre, con un encuentro único a partir de las 3 y 30 de la tarde, en donde el equipo de Brooklyn Nets, entonces será recibido por el equipo de Los Ángeles Lakers. De modo que ya, en apenas dos semanas, estaríamos iniciando la pretemporada 2021-2022. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Entonces, dentro de lo que es el análisis de la semana, número uno, vamos a destacar, como hoy es lunes, yo voy a destacar conjuntamente con ustedes, lo que sería, nada más y nada menos, la Conferencia del Oeste, en donde a mi humilde entender, hay cinco equipos, el Top Five, que no solamente serán los equipos llamados a clasificar, sino también aquellos que también tienen y van a optar por llegar a unas finales de la Conferencia del Oeste, y nadie sabe y sabe Dios, si de estos cinco equipos que vamos a analizar durante la semana, uno de estos cinco equipos será el digno representante de parte de la Conferencia del Oeste en llegar a las finales 2021-2022. Recuerden que el finalista de la Conferencia del Oeste para la temporada anterior fue precisamente el equipo de Phoenix Suns, que realmente estuvo casi al punto realmente de ganar por primera ocasión en su historia un campeonato, algo que el equipo de Milwaukee Bucks no se lo permitió. De modo que esta noche vamos a iniciar nada más y nada menos que con el equipo de Los Ángeles Lakers. Un equipo de Los Ángeles Lakers, que recuerden, llega por primera ocasión en el año 1948 y que es el equipo que durante casi 73 años que viene participando, ya ha obtenido un total de 17 campeonatos, algo que también ha logrado la franquicia del equipo de Boston Celtics. Recuerden que yo les he señalado que la NBA sencillamente inició en la temporada 1946-1947, en donde, si hablamos de esa importante primera temporada, la cual se llamó en ese entonces la Basketball Association of America, las siglas BAA, y que en ese entonces solamente había nada más y nada menos que un total de 11 franquicias, 11 equipos, de esos 11 equipos de la División del Este y División del Oeste, solamente hay tres y principalmente dos que mantienen el mismo nombre, el mismo logo, la misma ciudad, y que al mismo tiempo también se han presentado con gran éxito durante 75 años. Número uno, el equipo de Nueva York, que en esa temporada primera que participó, 1946-1947, finalizaron con un récord de 33 victorias y 27 derrotas, porque antes se jugaba, señores, un total de 60 partidos. Hoy en día no. Hoy en día se realizan un total de 82 partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Como bien les señalé, en el año 1946-1947, tuvimos a un equipo de Nueva York que actualmente se mantiene con el mismo logo. La misma ciudad es el mismo equipo, los Knicks de New York. Pero también tenemos al equipo de Boston Celtics. Estos son equipos, señores, de hoy en día la Conferencia del Este. El equipo de Boston que finalizó en su primera temporada con 22 victorias y 38 derrotas. Y tenemos a un equipo campeón que fue el equipo de Philadelphia, los Warriors, que es actualmente el mismo equipo de Golden State. Y que ellos sencillamente se enfrentaron haciendo el recordatorio en unas finales al equipo de Chicago Stats, venciendo el equipo de Philadelphia, los Warriors, en su serie al mejor de siete partidos, cuatro victorias contra apenas una derrota. Y en donde, de parte del equipo de Philadelphia, su anotador, el mejor, y que promedió 23,2 puntos por partido, fue Joe Fox. De modo que es de grata recordación, sencillamente, a un Joe Fox, que fue el líder anotador en esa primera temporada 1946 y 1947 con el equipo, sencillamente, ganador Philadelphia, los Warriors. Pero recuerden que a nosotros nos corresponde hablar nada más y nada menos que del equipo esta noche, Los Ángeles Lakers. Bueno, si hablamos acerca del equipo de Los Ángeles Lakers, realmente hay nombres que inmediatamente llegan a nuestra memoria. Un Kobe Bryant, un Ervin Magic Johnson, un Elgin Baylor y un Karim Abdul-Jabbar. Hablar de Kobe Bryant, señores, es hablar sencillamente acerca de que durante su actuación como jugador, Kobe Bryant actualmente es el cuarto mejor anotador en la historia. Un total de 33,643 puntos. Recuerden que el líder anotador de por vida es Karim Abdul-Jabbar, que también jugó para el equipo de Los Ángeles Lakers y que actualmente su anotación general total durante su carrera es 38,387 puntos. Número dos, el cartero Carmelón, que jugó también con el equipo de Los Ángeles Lakers en su última temporada buscando un anillo, algo que no pudo lograr, pero Carmelón sí jugó durante 19 temporadas para el equipo de Utah Jazz y que actualmente él finalizó su carrera con 36,928 puntos, siendo el segundo líder en la lista de todos los tiempos, líder anotador del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Y número tres, entonces tendríamos a quien sería hoy en día el líder indiscutible de parte de esta franquicia, Los Ángeles Lakers en su tercera temporada, LeBron James, que actualmente acumula 35,367 puntos y que se espera que pueda quebrar y pasar a Carmelón en la próxima temporada. Yo le echo el señalamiento a ustedes de que si LeBron James logra promediar 25 puntos durante los primeros 65, 70 partidos de la presente temporada 2021-2022, que va a iniciar, reitero, el día martes 19 de octubre, entonces tendríamos a un LeBron James como el segundo líder anotador en la historia de la NBA y desplazaría a Carmelón y Carmelón pasaría entonces a ocupar la tercera posición entre los líderes anotadores de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa por Plaza Lama, la supertienda y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Hablar acerca de este equipo de Los Ángeles Lakers, estaríamos hablando sencillamente acerca de figuras que brillaron durante esta franquicia, que reitero, ya se encamina a participar durante su temporada número 73 de manera consecutiva. Hablar de Kobe Bryant, que es el líder anotador de todos los tiempos, ya di a conocer que Kobe Bryant, sencillamente, en cuanto a lo que sería su actuación y que ocupa la cuarta posición de todos los tiempos, reitero, Kobe Bryant con 33,643 puntos. Tendríamos que hablar de que Kobe Bryant, sencillamente, con esta franquicia, la franquicia de Los Ángeles Lakers, finalizó con 33,643 puntos para ser el líder indiscutible, adicionando a un Kobe Bryant como el líder en balones robados, con un total de 1,944 balones robados. Recuerden que esta franquicia tiene 17 coronas, 17 campeonatos. El primer obtenido en el año 1949, en donde aquí tenemos nosotros que recordar a un jugador, George Mekam, que en la temporada 1949-1950, fue el máximo anotador y el líder de este equipo que se llamó en ese entonces los Minneapolis Lakers, y en donde ellos se enfrentaron en unas finales al equipo de Syracuse Nationals, los nacionales de Syracuse, y que vencieron al mejor de siete partidos, 4 a 2. De modo que este equipo de Minneapolis, los Lakers, con un George Mekam, que en ese momento fue el líder, anotando y promediando 27,4 puntos por partido. Claro está, estamos hablando de un George Mekam que en esa década de los 50 y parte de los 60, era la figura principal de esta franquicia, la franquicia de Los Ángeles Lakers, y que es un miembro inmortal también del pabellón de la fama del deporte norteamericano. Hablar acerca de un Kobe Bryant, fallecido a destiempo, un día 26 de enero del año 2020, con apenas 41 años de edad, hay que destacar que en el caso de La Mamba, como solíamos llamarle, a Kobe Bryant, un total de 20 temporadas, señores, 20 temporadas que inició con apenas 18 años con este equipo de Los Ángeles Lakers en el año 1996-1997. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Hablar acerca de Kobe Bryant, señores, estamos hablando de un jugador excepcional, 20 años de manera consecutiva, hizo su debut un día 3 de noviembre del año 1996, en la temporada 1996-1997, en donde apenas promedió 7,6 puntos por partido en 71 partidos, en que realmente participó en su primer año, con apenas 18 años. Y digo esto, señores, porque recuerden que el jugador de baloncesto, a medida que van pasando los años, se va realizando y se va convirtiendo en un mejor jugador, ya un jugador ya con experiencia, y realmente para jugar baloncesto usted tiene que tener conocimiento para realmente entender nuestra disciplina, que no es fácil, claro está. Hablar acerca de que este es un jugador que fue precisamente ingresado al pabellón de la fama del deporte norteamericano el año pasado, Kobe Bryant, y no solamente hablar de que este fue, en lo que respecta al primer round, el pick número 13 que fue seleccionado, no fue por el equipo de Los Ángeles Lakers, fue por el equipo de Charlotte, de modo que realmente no fue Kobe Bryant, ni el pick número 1, ni el pick número 2, sencillamente en la temporada 1996, sino el pick número 13 por el equipo de Charlotte Hornets, y que ese mismo año entonces hicieron una operación entre las partes que llevó a Kobe Bryant a convertirse en un jugador leikeriano durante 20 temporadas, en donde en 1,346 partidos promedió 25 puntos por partido, 5,2 rebotes por partido, y 4,7 asistencias por partido, de modo que realmente en el caso de Kobe Bryant, jugador de 6 pies y 6 pulgadas de estatura, 212 libras de peso, nació un día 23 de agosto del año 1978, en Philadelphia, Pennsylvania, y que reitero, murió un día 26 de enero del año 2020, con apenas 41 años de edad, de modo que para mí me es muy de grato placer primeramente destacar a Kobe Bryant como el líder de todos los tiempos de esta franquicia, la franquicia de Los Ángeles Lakers, con un total de 33,643 puntos, difícilmente futuras generaciones puedan superar esta cifra tan elevada y tan importante, de modo que esa es la primera parte que voy a destacar esta noche en torno a la figura de Kobe Bryant. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, por Luna Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, como yo le había señalado, no podemos tampoco dejar de señalar un segundo jugador, que fue el jugador que creó el Showtime en la década de los 80, Ervin Magic Johnson, que finalizó su carrera exitosa y que es el líder total en asistencias, con un total de 10,141 asistencias. Hablar acerca de los líderes en cuanto a asistencias de por vida, recuerden que en el caso de Ervin Magic Johnson, con sus 10,141 asistencias, él ocupa la posición número 6 de todos los tiempos. ¿Quién es el líder en ese departamento en asistencias de toda la vida? En cuanto al mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, John Stockton, que también pasó 20 años con el equipo de Utah Jazz y que finalizó su exitosa carrera con un total de 15,806 asistencias. De modo que el líder en asistencias de todos los tiempos es, en este caso, John Stockton, así como también señalé que el líder en puntos en la historia del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, es Karim Andur Yabar con 38,387 puntos. Retomando el caso, nada más y nada menos que de este excelente jugador, Ervin Magic Johnson, que nació un día 14 de agosto del año 1959. Habíamos hablado de que ya Magic Johnson cumplió recientemente, hace 35 días, 62 años de edad, nacido en Lansing, Michigan y estudió, claro está, en Michigan State. Recordamos sus encuentros con Magic Johnson, Michigan State University y Larry Bear, Indiana University. Esos cuatro años de esa rivalidad y también, claro está, en la NBA, en el caso de Magic Johnson con el equipo de los Lakers y en el caso de Larry Bear con el equipo de Boston Celtics. Es una rivalidad de la década de los 80 que no vuelve ni volverá como estos dos maravillosos jugadores que yo lo coloco en mi intento ideal, en mi Dream Team, el Dream Team de Iván Mieses, Ervin Magic Johnson en la posición número uno, Armador Defensa y en la posición número tres, a Larry Bear. De modo que estos son dos jugadores que para mí eso es algo aparte y realmente para mí son los dos mejores jugadores en la historia en torno a la posición número uno, Armador Defensa y en torno a la posición número tres, Small Forward, delantero pequeño, básicamente. Claro está, habrá personas que van sencillamente a diferir y no van a estar de acuerdo conmigo, pero sencillamente nosotros vivimos en una libre democracia y cada uno de nosotros puede opinar quién a su humilde entender podría ser en este caso el jugador mejor de la posición número uno y el jugador mejor de la posición número tres respectivamente y algo que yo creo que no tiene tampoco ni tendrá objeción en la posición número dos que llegó a ocupar en este caso su majestad Michael Jeffrey Jordan. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Plaza Lama, la supertienda y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Un tercer jugador de parte de esta franquicia, la franquicia de Los Ángeles Lakers, es el líder en rebotes de todos los tiempos, Elgin Bellor, 11,463 rebotes. Y claro está, este es un jugador maravilloso, Elgin Bellor, en donde sencillamente se caracterizó no solamente por producir ofensivas, sino también defensivamente. Y este es un jugador que también sus estadísticas así lo demuestran. Un jugador que nació un día 16 de septiembre del año 1934 y que falleció recientemente un día 22 de marzo con 86 años de edad. Este es un jugador que en ese momento seis pies, cinco pulgadas de estatura, 225 libras, un jugador bastante formido, en donde jugó 14 temporadas. Claro está, aquí nosotros tenemos a un Ervin Magic Johnson, que fue el que destaqué anteriormente, que finalizó su carrera exitosa de 13 años consecutivas con el equipo de Los Ángeles Lakers y que en el caso de Ervin Magic Johnson, en 906 partidos en que participó, promedió 19,5 puntos por partido, 7,2 rebotes por partido y 11,2 asistencias por partido. Este es un jugador que logró realizar muchos triples, dobles durante su carrera y en el caso de Ervin Baylor lo recordamos también, al igual que Ervin Magic Johnson porque ambos son inmortales. En el caso de Ervin Magic Johnson fue sencillamente exaltado al pabellón norteamericano, en el año 2002. En el caso de Ervin Baylor fue exaltado al pabellón de la fama del deporte norteamericano en el año 1977 y me viene a la memoria que en el año 1977 ganó el equipo de Portland, un equipo de Portland que en ese entonces el centro y el jugador más valioso lo fue Bill Walton, lo recordamos perfectamente que también es un inmortal del deporte norteamericano y que Elgin Baylor realmente producto de sus 14 años participando en el mejor baloncesto del baloncesto de la NBA claro está recuerden que originalmente el equipo de los Lakers se llamaba los Minneapolis Lakers aquí es cuando entra realmente el jugador Elgin Baylor en la temporada 1958 1959 con apenas 24 años de edad y durante sencillamente como bien señalé 14 años ininterrumpidos logró jugar durante 846 partidos promediar 27,4 puntos por partido 13,5 rebotes por partido y 4,3 asistencias por partido con apenas 6,5 de estatura de modo que números increíbles para este jugador que sencillamente siempre lo vamos a recordar como un jugador maravilloso y por ende el líder total de rebotes para esta franquicia con un total de 11,463 rebotes vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por plaza lama la super tienda y por auto care tu auto en manos expertas como bien señale esta franquicia de los ángeles lakers llega en el año 1948 estaríamos hablando señores de una participación ininterrumpida de 73 temporadas en donde esas 73 temporadas ellos ya tienen un total de 17 campeonatos el primer obtenido en el año 1949 y el último en el año 2020 claro está hay que hablar sencillamente de que en actualidad este equipo de los ángeles lakers va a presentar figuras maravillosas y digo esto señores porque número uno hablar de un equipo que ha sido conformado para ganar porque ese es el norte entiendo que si tienen todas las herramientas para ser los favoritos no solamente el primer peldaño que es la clasificación sino también llegar a unas finales de la conferencia del oeste y número tres ser el digno representante en las finales de parte de la conferencia del oeste ellos han añadido piezas como y sobre todo este es un equipo de veteranos que estaríamos hablando de un promedio entre 30 y 33 años han añadido para la temporada 2021-2022 que recuerden que inicia el día martes 19 de octubre a jugadores de la categoría de Carmelo Anthony Trevor Ariza Kane Bazemore estaríamos hablando también de Devanto Kakok estaríamos hablando también de Wayne Ellington estaríamos hablando una vez más de que vuelva el equipo Dwight Howard estaríamos hablando de que han añadido un centro que el año pasado estaba con Brooklyn Nets como DeAndre Jordan estaríamos hablando de Malik Monk y estaríamos hablando también de tres jugadores muy importantes que son los tres guards Kendrick Noon que se desempeñó como el guard en los últimos años para el equipo de Miami Rayon Rondo una vez más retorna al equipo de Los Ángeles Lakers y el señor triple doble Russell Westbrook claro está a eso hay que añadirle señores las piezas buque insignia un LeBron James y un Anthony Davis realmente este es un equipo que va a hacer y va a dar mucha agua de beber porque señores estamos hablando de que no hay desperdicios en ninguna de las posiciones es más este es un equipo que tiene dos quintetos caray es importante porque recuerden que ahora se avecina una temporada de 82 partidos de vuelta regular y sencillamente una observación constructiva hay que hacerle nada más a Fran Boguel y al staff de entrenadores que tienen mucha experiencia es que tratarán de llegar sencillamente a los playoff pero con piezas descansadas y que no vaya a afectar tampoco su rendimiento y que al mismo tiempo no exista lesión alguna de modo que ellos tienen todas las herramientas para hacer de este equipo de los ángeles Lakers a mi humilde entender como el número uno favorito reitero no solamente para lo que es la clasificación sino también ya ser el digno representante en unas finales de la NBA temporada 2021-2022 y quizás el posible campeón y de esta forma sería su campeonato número 18 y superaría en campeonatos ganados en caso de que lo logre conseguir para la próxima temporada a la franquicia de Boston Celtics bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día lunes 20 del mes de septiembre del año 2021 con las principales noticias análisis comentarios resultados y estadísticas de nuestra pasión el baloncesto haya resultado de su completo agrado y aceptación vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por plaza lama la supertienda y por auto care tu auto en manos expertas nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net y por el serrano tv la televisión de la sierra para república dominicana y el mundo y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube a su derecha la k y la m caribemix compartan con sus selectas amistades para que de esta forma puedan recibir las notificaciones de nuestra producción la cual realizamos de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche y para aquellas personas que deseen seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses estoy en facebook youtube instagram y twitter estuvimos con ustedes nuestros amables seguidores como cada noche que están en sintonía con nuestra producción un servidor Iván Mieses baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005 en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de santo domingo capital de la república dominicana y desde nuestros estudios ubicado en la ciudad de allentown pennsylvania eeuu los encargados de la dirección técnica los internacionales néstor tatis y osiris rodríguez como siempre damos las gracias a dios por la oportunidad que nos permitió esta noche de hacer uso de la palabra ante este distinguido y exclusivo auditorio y esperamos que esta entrega con cada noche preparada con amor esmero pasión y profesionalidad haya resultado de su completo agrado y aceptación si dios lo permite entonces nos veremos mañana día martes con otra entrega de los aspectos más importantes de nuestra pasión el baloncesto de modo que hasta aquí nuestra producción del día de hoy y mañana vamos a traer cosas muy importantes para todos ustedes y recuerden que estamos haciendo lo que es el análisis de la conferencia del oeste el primer equipo que estamos destacando es el equipo de los ángeles lakers ya para mañana martes vamos a hablar acerca del equipo de phoenix son de modo que gracias por su atención prestada muchas bendiciones y si dios lo permite nos veremos mañana día martes buenas noches ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas ¡Gracias!